Sí, muchas gracias, presidente. Comportamiento prevé comportamiento, de tal manera que no podríamos esperar menos del presidente cuando tuvo opacidad total, cuando la construcción del segundo piso, que incluso se atrevía a reservar por más de una decena de años la información. De tal manera que no nos extraña este acuerdo. Lo que sí nos extraña es que las leyes que emanan de este Poder Legislativo pretendan ser borradas con un acuerdo. Eso es lo que nos extraña. Un acuerdo totalmente, a todas luces, inconstitucional. Y en defensa del Poder Legislativo es que estamos solicitando que la presidencia de la Cámara de Senadores formule las actuaciones correspondientes para que se defienda ese poder que tenemos, que es el poder de las leyes. Respecto al viaje, ya no se preocupen, ya no viajen ni no gasten los recursos públicos del aeropuerto de la Ciudad de México a Santa Lucía. Al fin y al cabo, con este decretazo, ya no va a ser necesaria la fiscalización a la que se ha hecho alusión en este Senado. Ya mejor, mejor, pues ya no sigan ocupando el recurso público para estar viajando a Santa Lucía. Ojalá hubieran ido vía terrestre, como lo van a tener que hacer la mayoría de las personas que vayan a usar el aeropuerto de Santa Lucía y no vía aérea para que se den cuenta que no hay ninguna infraestructura que se esté realizando para tener acceso fácil e inmediato a esta infraestructura del gobierno federal.